Hola, posiblemente estén preguntando que paso con Kaiser Vlogs después de las alitas que se chingó Pues prácticamente sigue vivo, va a seguir después de este video Y prácticamente ahorita estoy aquí para invitarlos a mi canal Arturex Y agradecerles que están viendo este video con este amigo Kaiser Vlogs Y bueno, también te invito a mi canal, el cual estará en la descripción del video Y bueno, continuemos con este video Hola amigos, yo soy Kaiser, este intro fue algo extraño, como pudieron ver Bueno, este es un amigo que les quiero recomendar su canal Aquí lo van a aparecer, su canal, para que chequen Hice una colaboración con él para que vean y escuchen mi sensual voz Pero bueno, ahí chequen ustedes, está muy bueno Si alguna aplicación, tecnología, ya saben todo eso Pues con él pueden chifrar todo este tipo de situaciones Haciendo buenos tutoriales y recomendaciones Así que vamos a empezar con este TOP 10 El puesto número 10 lo obtiene Mexivergas Como uno de los Team Broccoli que no acepta que lo es Pero realmente lo es Y aquí tengo una pequeña prueba donde lo admite Como que la quiere disfrazar, pero realmente sabemos Aquí como pueden ver Y si no me creen, lo pueden revisar en su canal de él, en su video Así que vamos a ver Si acaso alguna canción de Hot Spanish me ha gustado El puesto número 9 lo tiene Luisito Comunica Y como podrán ver, pues en este video que les voy a poner en este momento Él está cantando una de sus canciones de Hot Spanish Y como pueden ver, como pueden ver, cienes, 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 cienes Y si no me creen, lo pueden revisar en su canal de YouTube De Luisito Comunica Ahí claramente se ve Así que vamos a ver este pequeño resumen del video Donde se canta específicamente No vamos a ver ¿Cuántos cienes, 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 cienes cienes? ¡Cienes, cienes, cienes, cienes! ¿Cuántos cienes, 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 cienes? ¡Cienes, cienes, 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 cienes cienes! El puesto número 8 lo tiene The Brian Show. Como pueden ver en este video que les voy a poner, es una pequeña muestra donde sale con Luisito Comunica en una fiesta de youtubers. Pero bueno, ahí no nada más en ese, sino ha salido en colaboraciones con The Brian Show. Y bien sabemos todos que HostFranios le hacía spam en sus videos de The Brian Show, así que vean este video. Gracias por mirar, estamos aquí en Peach Anaheim, andamos medio desborrachos, pero andamos a gusto. A ver, ¿a quién se la chuparía? Y tragarme el semen, güey. Claro, puta madre, güey. Me voltearon con ojos de amor. Ah, fue la pregunta más gay que me han hecho en toda la vida. ¿Qué, güey? Respóndela, güey. A Brian, güey. Ah, otra cosa. De que en febrero, güey, el 5 de febrero, The Brian Show subió un video, güey. Y fue cuando yo subí mi primer video. Y ahí yo me hice spam, güey. Fue un video de retos, me parece. Ah, de retos de panja. Vayan a chequear, güey. Ahí van a mirar el spam que yo hice cuando subí mi primer video. Unos meses después y aquí ando. Y pues, chido, güey. Febrero 2015 empezó y hizo spam y aquí está, güey. Like, vayan y suscríbanse al canal Hot Spanish. Top 7. Pero antes de empezar con esto que les voy a comentar, quizás te has preguntado quién es ese tal Hot Spanish. Pero realmente se llama Roberto González alias Hot Spanish. Él se dio a conocer por videos de broma calientes hacia gringos y gringas en este caso. Así que actualmente ahorita está haciendo música trap y tiene un canal de vlogs. Y se está haciendo popularmente famoso. Así que por eso es este top de los 10 famosos que se están haciendo Team Broccoli. Son como los seguidores de Hot Spanish por el cabello. Que creo que tiene así como muy chino. Que parece un broccoli. Alguien le comentó que tenía cabello de broccoli y de ahí salió el Team Broccoli. Bueno, pero si quieren más información vean sus vlogs de Roberto. Así que ahí se los dejarán en la descripción. Bien, el puesto número 7 lo tiene MAURG1. Y si no me crees, tenemos algunas pequeñas pruebas. Y bien, los que son seguidores de Hot Spanish. Ya muchos de los que saldrán aquí ya los conocieron. Y tal vez otros no. Otros sí, no lo sé. Veamos. Yo conozco a Hot Spanish y he grabado uno que otro video para mi canal junto con él. Porque él y yo empezamos casi a la par al mismo tiempo en esto de YouTube. El puesto número 6 del top lo tiene Alex Stretchy. Como podrán ver en este pequeño video donde Hot Spanish en una ocasión le quiso ayudar a vender sus videos para que obtuviera un buen varo. Pero él lo tomó como más como una estafa o algo así. O sea, no confiaba bien en la persona que le iba a vender los videos. Que era como que recomendado de Hot Spanish. Porque Hot Spanish, bien sabemos, la mayoría que somos seguidores de él. Que Hot Spanish vendió sus videos en un buen precio. Y pues le ofreció esto a Alex para que vendiera sus videos. Pero él como que desconfió. Pero bueno, aquí tenemos un pequeño video donde pueden ver. Chica. ¿Qué pasa? ¿Aquí estás a ligar tú, güey? Eh, no sé. Todavía no decido. ¿A quién morir, güey? Después de que me intentaste estafar por 100 mil dólares. No, no la estafa, no la estafa. Le estás haciendo un negocio, un negocio. Para la gente que me pregunta, ¿Vendiste tus videos? También iba a vender sus videos, pero no se animó. No se animó. Soy más de corazón. El puesto número 5 lo tiene Panker. Pero antes, quiero mencionar algo y aclarar algo. Este topo fue creado por mí. No fue por una encuesta ni nada de eso. Para que no se creen ideas de que las pruebas que les estoy poniendo aquí. Los videos no dan como que así de... Ay, no, me están diciendo que son Team Broccoli. ¿Cómo sacas esas ideas? Bueno, amigos, pues este topo es creado ahora sí que por mí. Mis ideas que yo siento que estas personas aún no lo reconocen como tal. Pero yo siento que sí aprecian a Roberto. Y sí se consideran como Team Broccoli. Aunque no lo digan así claramente. Pero algunos sí como que son más con pequeñas. Como Luisito que cantó la canción. Va a especificar que pues sí le gusta ver los videos. Y pues ya se consideran Team Broccoli. Así que si estás en desacuerdo, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y lo leeremos. Y probablemente haga otra segunda parte realmente. Me puedes decir lo que tú quieras. Para eso es este canal. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Sigamos. Este, para mí, el puesto número 5 lo tiene Panker. Porque hay ocasiones que lo llega a mencionar en su canal. En su canal de blogs. Yo soy Eddy. Así que pues para mí yo siento que sí lo ve. Pero no lo admite por la gente que tiene. Como para no hacer más bulla y todo eso. Pero para mí que sí es Team Broccoli. Pero vamos a ver esta pequeña mencióncita que hizo. Y si no lo sabes quién es en Spankeddy. Pues aquí lo tienes. Estaba acercando con muchos canales para comprarle sus videos. Creo que por ahí supieron del Hot Spanish. Que fue el tema que lo hizo mucho más público. Esa empresa se dedicaba a comprar videos. Te daban no... El puesto número 4 lo tiene Wherever Tomorrow. Como muchos ya sabemos, pues son amigos. O conocidos no lo sabemos. No son muy cercanos. Pero al menos se tratan. Y pues se han tirado mutuamente en videos. Nada serio. Lo normal. Uno le ha hecho parodias. He hecho canciones. No va más allá. Pero sabemos que también es Team Broccoli. Donde se notó un poco más. O eso quisimos pensar varios de nosotros. Que muchos de ustedes piensan lo contrario. Fue en este video. Que van a ver a continuación. Bueno hermanitos, hermanitas. Suscríbete a este canal. No tengo ni idea de qué es. Pero estoy con la onda. La de Macafa. Los hijos. El puesto número 3 lo tiene Bert. ¿Por qué? Porque este sí fue un poco más obvio. O no lo sé. Que pueden comentar. Ahí ya saben. Publicó en Twitter. Una fotografía con su cabello así esponjadito. Como los de Team Broccoli. Lo retuiteó Hot Spanish. Comentan los del Team Broccoli. Lo aprueban. Así como podrán ver en las imágenes. Que lo voy a dejar en este momento. El puesto número 2. Lo tiene una famosa de cine. Que se llama. Sashom. La verdad no sé cómo se pronuncia. Pero aquí va a aparecer su nombre. Y si no me creen. Aquí hay un pequeño video. Donde ella reconoce a Hot Spanish. Diciéndole que es Hot Spanish. Ven caliente. Así que vamos a ver el video. Muchos de los seguidores. Que probablemente estén viendo el video. Ya lo vieron. Así que. Si tú no lo has visto. Y eres nuevo. Pues aquí te lo dejo. No sé si la conozcan. Pero es una. Hola. Salen las novelas. Hola. Son puras chicas guapas. El puesto número 1. El más importante para mí. Y el que fue más curioso. Y como que no me la creí. Fue Pegueta777. El español. Con millones de suscriptores. Que creo que son como 20 y algo. Me parece. 27 suscriptores. Creo que tiene. Bueno. Este gran youtuber. Se unió al canal de Hot Spanish Vlogs. Y como lo sé. Porque lo encontré en Twitter. De Hot Spanish. Donde publica. Le hace una mención a uno de sus amigos. Este youtuber famoso. Se suscribió a su canal de Hot Spanish Vlogs. Y aquí tendrán una pequeña prueba. Donde están las imágenes. Y aún así. Y aún así. Como para hacerle mención. A este youtuber. De que estaba enterado. Hot Spanish. Que se había suscrito. Le dedicó un video. Que se titula. Jugando mi primera vez. Minecraft. Algo así se llama. No recuerdo bien. Pero aquí van a tener. El título del video. Y si no me creen. Pues lo pueden buscar. En su canal de Hot Spanish Vlogs. Ahí va a estar. El video publicado. Igual. Aquí las dos publicaciones. De Bird. Y la de Vegeta. Están publicadas. En el Twitter. De Roberto. De Hot Spanish Vlogs. Ahí nada más es cuestión. De que estén buscando. En el historial. Los usuarios que están hasta abajo. Y ahí lo van a ver. Que no es ninguna mentira. Ahí van a encontrar. Estas imágenes. Y van a ver. Que es 100% real. Lo fake. Así que bueno. Vean este video. Se me ocurrió una idea. De jugar Minecraft. Por primera vez. Si tú me conoces. Puedes saber. Que el único juego. Que yo juego. Es FIFA. Pero Minecraft. Es un juego. Que pues muchos niños. Juegan hoy en día. Muy popular. Pues la verdad. Nunca lo he jugado. Nunca lo he jugado. No sé qué esperar. No sé cómo se juega. Así que amigos. La tarea de hoy. Es ir a comprar este juego. Jugarlo por primera vez. Y ustedes mirar mi experiencia. Por primera vez. No sé. Tal vez hoy sea. El día que. Empiece el canal de. Hot Minecraft. Nada. Pero lo quiero aclarar. Nomás por primera vez. Así que amigos. Acompáñenme en la aventura de hoy. Vamos a jugar Minecraft por primera vez. Y. ¡Síguenos! Bueno amigos. La verdad que no puedo criticar este juego. Porque. Pues. A todo el mundo le gustan diferentes cosas. Hay gente que le gusta jugar esto. Hay gente que le gusta. Mirar la vida de otros. Hay gente que le gusta el reggaetón. Si me faltó. Alguno más. Que ustedes conozcan. Que yo no lo mencioné. De algún famoso. Que también es Team Broccoli. Pónganlo en la caja de comentarios. Y tal vez pueda surgir una segunda parte. O si no. Pues no pasa. Y si tú lo quieres hacer. No hay ningún problema. Así que bueno amigos. Esto es todo por hoy. No es un vlog ordinario. Como los que yo suelo hacer. Así que si te gustó. Dale like. Ve mis demás videos que son diferentes. No son tops. Ni nada de esto. Tengo reviews. Un montón de cosas. Así que. Suscríbete. Activa la campanita. Dale like. Por favor. Me ayudará demasiado. Comparte si te gustó. Si eres de Team Broccoli. Escribe acá abajo. Soy Team Broccoli. Si te comparte con los demás Team Broccoli. Ahí me ponen en el muro de Facebook. Ahí estoy. Ahí le voy a dar un like. Así que. Les mando un beso. Nos vemos en la próxima. Y recuerden. Esto fue un top pasado por mí. Ok amigos. No se que en llevar por otras cosas. Y ya saben. Estamos para todos. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.